¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a hablar de lo nervioso que está el antimadridismo con el Real Madrid. Como ya sabéis, Valverde al final no va a tener sanción. Y todo el mundo del antimadridismo y la bancada culé están llorando en las redes criticando de por qué Valverde no ha tenido sanción. E incluso yendo más allá, diciendo que esto es porque es el Real Madrid. Cuando qué tiene que ver una cosa con la otra, cuando presuntamente la agresión fue fuera de lo que es el estadio. O sea, esto no tiene nada que ver con lo deportivo para saber si a Valverde se le tiene que sancionar o no. Va por lo judicial. Que por cierto, la gente sí o sí dice que Valverde ha agredido a Baena cuando al parecer es una presunta agresión. Porque no hay pruebas. De hecho, Baena ha podido mentir perfectamente. Por eso también no va a haber sanción. Y la gente se queja. O sea, la gente se lleva las manos a la cabeza porque no soporta quedar retratados. Porque todo el mundo daba por hecho de que Valverde sí. Valverde agredió y punto. Pues no, al parecer no. Y ahora pues no saben ya ni lo que decir. Solo rajar y criticar en las redes. Demostrando una vez más lo ardidos que están como antimadridistas. Pero tras todo esto, ayer había uno que obviamente no podía tampoco faltar a la fiesta. Ya sabéis cómo es esto de los talismanes del Real Madrid. Y no es otro que Cristóbal Soria. Diciendo lo siguiente. Es evidente que estos del Real Madrid juegan con otras normas distintas al resto. Juegan con las cartas marcadas y con el beneplácito y las bendiciones de las instituciones y comités. Así han estado durante los 120 últimos años. Y se queda tan pancho haciendo el ridículo masivo. Vamos a ver. Manda a narices que Cristóbal Soria, entre otros, entre otros del antimadridismo, digan que es evidente que estos del Real Madrid juegan con otras normas. Cuando al Barça se le permite hacer todo lo que se le está permitiendo hacer. Cuando al Barça ha pagado al vicepresidente, perdón, al presidente de los árbitros durante 17 años. O sea, ¿qué me estás contando? Estamos hablando de que el Madrid tiene el beneplácito y resulta que el Barça ha pagado a Negreira durante 17 años para, obviamente, ayuditas, ayuditas, por mucho que quieran vender lo contrario. ¿Y tienen las narices de decir que el Real Madrid tiene el beneplácito? Pero, yo creo que, hombre, cualquiera que lee a Cristóbal Soria, pues no lo tiene en cuenta. O sea, no lo tiene, no es algo a lo que se le pueda tener en cuenta porque ya sabemos de lo que está hecho. Es uno de los talismanes del Real Madrid y lo que diga siempre tómatelo a lo contrario. Pero es increíble cómo está radiando el antimadridismo con el tema de Valverde. Cuando lo que tendrían que pedir es justicia con lo de Negreira. Que ahí estáis todos tapaditos y calladitos. Y todos estamos esperando una sanción que todavía no llega. Que todavía no llega. Que se ven las vergüenzas y aún así lo justifican. Sale Cristóbal Soria cuando se le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años para ayuditas al Barcelona. Y vienen a hablar de que el Madrid es el que recibe ayuditas. Yo, de verdad, no puedo con esta hipocresía. Pero es que no puedo con la gente, porque ya no es solo Cristóbal Soria. No puedo con la gente que van dando lecciones de justicia. Lecciones de justicia y luego con el tema Negreira, ya no es solo Negreira. Con el tema de la porta con Javier Tebas, que tiene reuniones con Ceferín, con Javier Tebas. Y de repente, de repente, ayuditas por todos lados. Ahí se callan y no dicen nada al respecto porque no interesa. Antes de hablar de eso, de hablar de ayudas al Madrid, que no ha habido sanción a Valverde porque, claro, ayudas que no tienen nada que ver. Estáis para hablar, de verdad. O sea, estáis para hablar. Si es que cuando digo que el antimadridismo, ya no solo el Barça, sino el antimadridismo se supera como meme absoluto, es por algo. Bueno, es que no sé a dónde van a llegar con todo esto, pero, claro, gente como Cristóbal Soria, Jota Jordi, solo hablan de tema del Real Madrid. Del Barça no hablan nada porque, obviamente, pues, tiene lo que tiene, ¿no? Pero están más atentos a lo del Real Madrid que a otra cosa. O sea, yo de verdad que todos aquellos que se están, pues, no lo sé, llevando las manos a la cabeza con el tema de Valverde, teniendo lo que tienen encima con lo de Negreida y demás, yo de verdad que es para que se lo hagan bien. O sea, estamos en un mundo donde el antimadridismo y la bancada culé viven en un universo paralelo. En un universo paralelo a este, que, no lo sé, de verdad, alguien les tendrá que decir el hecho de que despierten un poquito a la realidad. Pero, en fin, es el programa que tenemos. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!